Con miembros del Partido Acción Nacional con quien hemos estado revisando la situación tanto nacional como estatal con la idea de abusar nuestros sentidos, acercarnos a la gente, a sus intereses, a sus preocupaciones, a sus proyectos y preparar al Partido Acción Nacional para que esté fuertemente vinculado con la ciudadanía, a que esté activo, a que esté preparado para el proceso electoral del 2012, en donde habremos de presentarle de nueva cuenta a la ciudadanía opciones para su desarrollo, para la búsqueda del bien común en nuestro país. He notado un desánimo en la sociedad respecto de los nuevos gobiernos que ha elegido a nivel municipal. Les he dicho a mis compañeros que nosotros debemos ser una oposición seria y responsable, que ofrezca opciones, que ofrezca alternativas, sin dejar de hacer la crítica que tiene que hacerse, siempre ofrecer opciones alternativas, y esa ha sido la posición que me ha dicho el panismo bajacaliforniano que asumiremos para conservar la confianza de los bajacalifornianos en el nivel del gobierno estatal y renovar su confianza en las próximas elecciones federales y locales que habrán. Estamos saliendo a todos los estados precisamente para realizar un diagnóstico, para colaborar con el panismo local en el fortalecimiento de nuestras estructuras, en la necesidad, en el mensaje de acercarse a la ciudadanía, de escucharla, pero también de comunicarle a la ciudadanía todo aquello que los mexicanos hemos logrado en estos 10 años con el esfuerzo de los mexicanos y la colaboración de su gobierno. A diferencia de lo que ocurría en las décadas finales del PRI, en donde todo el esfuerzo de los mexicanos terminaba perdiéndose por revaluaciones, por crisis económicas producidas internamente, por inflaciones galopantes. Entonces estamos trabajando muy unidos en todo el país para fortalecer al panismo, para acercarlo a la sociedad, para hacer ejercicios de autocrítica, de evaluación y de un lanzamiento fortalecido de nuestra organización para 2012. El pan tiene que, en primer lugar, reunificarse, porque después de un resultado electoral como el que tuvimos en las últimas elecciones locales, el peligro más grande que puede haber es el de la división. Y en segundo lugar, el del desánimo. Contra esas dos amenazas estamos trabajando en Acción Nacional, porque tenemos que seguir ofreciéndole opciones a la ciudadanía. Y hay una disposición interna de unificación entre los panistas y una disposición muy firme de reforzar nuestros vínculos con la ciudadanía baja californiana. Cualquiera de los cinco aspirantes que quedan todavía en el Partido Acción Nacional en esta competencia tiene la capacidad de convencer a la sociedad mexicana de ser mejor para servirle que los aspirantes de la oposición. Éramos demócratas antes de que hubiera democracia en México. Y sabemos competir internamente con mucha intensidad, pero también con orden. Y eso nos va a dar en este proceso político una fortaleza ante la ciudadanía. El PRI, en cambio, le resulta casi imposible competir democráticamente en su interior, porque cuando lo hace termina muy maltrecho y dividido. Por eso es que siempre toma decisiones antidemocráticas o de dedazo, digamos, en procesos autoritarios y verticales. Y el PRD sí compite, pero deja la casa destrozada en sus competencias. Los panistas podemos y sabemos competir de manera ordenada. Y esa es una de las grandes fortalezas que tendremos de cara a la elección de 2012. Nos preocupan aquellos aspectos en los cuales la ciudadanía pudiera tener razones de reclamo, que los hay, sin duda alguna. Uno de ellos es claramente el caso de la crisis económica de 2008-2009. Bueno, también nos ocupa el lograr que la ciudadanía haga una evaluación de todo lo que ha logrado en estos 10 años, que no es poco. En el caso de Baja California, por ejemplo, el tema de la seguridad, que es un tema que agobia mucho a los mexicanos en muchos lugares del país, no por igual en todos. Baja California llegó a tener un momento complejo verdaderamente en materia de seguridad. y si bien todavía enfrenta problemas, la verdad es que ha venido mejorando la situación en un esfuerzo coordinado del gobierno federal y del gobierno estatal. Y del mismo modo que la ciudadanía ajusta cuentas a la baja con los gobiernos que no le han funcionado, reconoce los éxitos de aquellas cosas que se han hecho bien. Esperamos que en el balance la ciudadanía ratifique su confianza en el pan. Bueno, en Baja California hemos visto cómo el trabajo ordenado y coordinado entre el gobierno federal y el gobierno estatal ha rendido frutos. Baja California pasó por momentos muy agudos en el tema de seguridad durante un tiempo y aunque en estos momentos no se encuentra en el estado en que nos gustaría que estuviera, ha habido una mejoría, una mejoría que entiendo que la ciudadanía percibe y que se percibe incluso desde fuera el éxito de sus últimas actividades culturales. Es una especie de relanzamiento de Baja California y de Tijuana en particular que nos muestra que sí se puede en ese sentido darle mayor seguridad a la ciudadanía si se trabaja bien. Si revisamos en cambio cuáles son los estados en donde existen los mayores índices de violencia y de inseguridad en México, nos vamos a encontrar con que son Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Michoacán, que son estados fundamentalmente gobernados por el PRI, que parece ser que sigue reproduciendo la vieja práctica de negociar con el narcotráfico para ver si así se apacigua. Pero lo que hizo fue dejarlo crecer. Los estados gobernados por Acción Nacional tienen índices de inseguridad mucho más bajos que los estados PRI en términos generales y eso usted lo puede consultar en las páginas del Consejo de Seguridad Nacional que saca seguridad pública, pero el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que saca todas estas estadísticas y que son públicas. Jorge Hanque es el mismo antes y después de esto y la ciudadanía tiene que evaluarlo. Por otra parte, lo que vimos en el proceso legal fue que, a diferencia de lo que ocurría antes, voy a poner por ejemplo el caso del PRI y la Quina, se enojó con un político, lo que hacía es que agarraba, lo cargaba, lo metía a la cárcel, se lo obligaba a callarse y no había poder humano ni manera de apelar a la justicia y a la ley para defenderse. ¿Haya sido bueno o malo ese personaje? Si el PRI, en el viejo sistema autoritario, decidía pasar sobre él, lo hacía, atrabiliariamente. Eso ya no se hace en el México de hoy. En el México de hoy, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de defenderse ante abusos del Estado y del gobierno. Desde luego, el sistema está lejos de ser perfecto, pero ese tema todavía no ha terminado. Hasta donde yo entiendo, los órganos de procuración de justicia ejercieron a nivel federal y a nivel estatal las acciones que consideraron que eran convenientes. Se presentó el caso ante un juez, juez federal, ese juez determinó, esa jueza determinó lo que desde su punto de vista conducía en atención a los alegatos y las defensas que interpuso el ciudadano. Y el proceso todavía continúa. Una de las lecciones que hay que sacar ahí es eso, que la forma, la posibilidad de que el Estado atropelle arbitrariamente a sus adversarios ya no existe en México. Con los gobiernos banistas no se hace eso. Sí, desde luego, se utiliza el sistema de justicia bajo las reglas del sistema de justicia. Y vamos a esperar a que todo ese proceso legal continúe y veremos sus resultados. Y creemos también que en estos meses pendientes de aquí al julio de 2012, la situación económica mexicana va a seguir sólida y va a seguir creciendo. En el caso de Baja California, vamos a quedarnos en este caso, está avanzando cada día más como una potencia manufacturera. Ahora ya, por ejemplo, en el ramo de aviación, México se ha constituido en los últimos tres años como el destino principal de la inversión extranjera directa en manufactura aeronáutica. Y dentro del país, uno de los puntos de destino más fuertes es precisamente Baja California, que tiene muchas cosas que ofrecer. Además de su posición geográfica, que es muy favorable para integrarse a esta industria a escala mundial, tiene un banco de talentos, de ingenieros, de técnicos, de científicos, de matemáticos, de físicos, es muy importante que lo hace un destino potencial de ese tipo de industrias de avanzada, tiene una mano de obra altamente calificada, tiene una sociedad bien integrada, en fin, tiene una serie de ventajas que harán, estoy seguro, que en Baja California, para julio de 2012, estemos hablando de una situación no sólo más próspera para los hogares mexicanos, sino de mejores perspectivas.